Levanten la mano aquí y me digan si nunca se le ha olvidado lo que Dios le dijo en el principio. Bueno, pero levánteme la mano a alguien, no me dejes pasar vergüenza. Alguien, alguien puede decir a mí que si no se le ha olvidado lo que Dios le dijo en el principio. ¿Sabes qué? Eso es síntoma de Dios. ¿Por qué? Porque los golpes que recibimos, los golpes que nos da aquí, a veces nos hacen sufrir de alnecia. Y se nos olvida de que Dios nos dio una palabra profética, de que Dios nos dijo que va a estar con nosotros. Los golpes que al enemigo lo dejen lo cierto, se nos olvida la palabra y Dios se para frente a nosotros. Yo te dije un día a ti que no te vas a morir sin antes ver descendencia. ¿Pero qué pasa? Pasa todo eso. Y Dios le promete a este hombre que su nación, la que él le va a dar, va a estar 400 años en Egipto. Pero Israel duró 430, se pasó el proceso, pero no hay problema para adelante. Dios se le revela a Moisés y le dice a Moisés, Dios quiero que tú vayas. ¿A qué? A sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Sabes por qué Moisés fue un líder grande? Que hoy tenemos pocos líderes como Moisés. Es que Moisés llegó primero antes que Israel llegara. El verdadero líder no es aquel que manda, es aquel que ya fue y trae de aquel lugar. Por eso hoy la iglesia necesita a Moisés, a Josué y a Calé. Que lo enviaron, ¿qué? A apiar la tierra. A Eva 12. Aleluya. Pero 11, 10. Y que Rojo es muy grande. Hay demasiada obstáculos. No vamos a llegar, Francis. Pero Josué se paró y le dijo, hay que entrar más para adentro. Hay que navegar más para adentro. La orilla no es mi lugar. Yo no muero en la orilla. Hay gente que se cansa de nadar y después se tiran para la orilla, Mauricio. Yo muero en el fondo. Aunque me maten, mueve de hondo. Yo muero hasta abajo. ¿Sabes por qué? Porque yo no nací para estar en la orilla. Yo nací para la profundidad. Y Moisés, aleluya, camina y llega al desierto. Moisés caminó. Yo en este día me vestí un poquito. No pude vestirme bien. Me vestí un poquito con la ropa de desierto. Moisés caminó al desierto. Llega a tierra de Madiane. Tiene familia. Tiene hijos. Le digo que sufrimos de olvidarse lo que Dios tiene con nosotros. Moisés estaba muy cómodo. ¿Alguien me puede prender una silla? Moisés estaba muy cómodo. Moisés estaba muy tranquilo. Moisés estaba muy sentadito ahí. Moisés conseguía hacer morar y tuvo gloria de un hijo. Y Moisés está bien sentado, dormiendo a las doce, desayunándose bien, criando vacas. Moisés tuvo trabajo. Moisés ya tuvo familia. Ya Moisés se le olvidó el llamado profético de Dios. Pero Dios sabe todo. Yo quiero que alguien me diga, ¿dónde fue que Dios se le reveló a Moisés? En el monte. ¿En el camino de dónde? ¿Camino de dónde? Hay cinco palabras para decir desierto. Pero me gusta la primera, en hebreo. Me gusta la primera. Que se llama lugar de pastoreo. En el desierto es que los hombres de Dios pastorean. Es que las ovejas son llevadas. Gloria a Dios. Gracias, sielma. Es que las llevan. ¿Sabes por qué? Que me gusta la palabra. Porque a veces aparecen las cinco palabras. Hay una de ellas que significa lugar seco, lugar estéril. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay nada. No hay vegetación. ¿Y cómo es que esta gente pastorea en el desierto? ¿Y cómo es que esta gente le dan agua a las ovejas en el desierto? ¿Y cómo es que esta gente mantiene las ovejas en un lugar estéril? ¿Qué buscaba Moisés con un remanente de ovejas en el desierto? Pero allí se le aparece Dios. Pero hay otra historia que es la que me marca. ¿Sabes qué? La misma, aleluya, Abraham tiene dos mujeres. A una llamada Gal y otra llamada Sara. Pero la legítima es Sara. Sara se desesperó. ¿Y se desenfocó de qué? Del propósito. Y le dijo, toma a mi criada por esposa. Y dale a ella lo que tú tienes para mí. Entonces él la embarazó. Claro, porque te voy a decir algo. No con todas las personas te vacíes. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una palabra por un hombre, todo lo que hace prospera. Cuando hay una palabra profética sobre un hombre, todo lo que toca prospera. Pero este hombre embarazó a estas mujeres y esta mujer, dale lucha. A Sara y se embarazó también. ¿Sabes qué? Empezó a ver guerreros en la casa. Porque la criada empezó a qué? A llenarse de héroes. ¿Sabes por qué? Porque todo el que carga el vestido, que era un hombre ungido, se siente ungido. Yo le voy a prestar una camisa a mí y a su don después de predicar. Y usted puede decir que usted está ungido. ¿Sabes por qué? Porque se puso la camisa de un ungido. Todo lo que se pone en un ungido, sale ungido. Por eso ya se sentía que era grande. Porque tenía algo de alguien grande en Dios. Y dice esta mujer, y empezó una guerra, empezó un pleto. Y le dijeron, sácala de mi casa. ¿Sabes por qué también? Porque cuando tú eres el llanado para el propósito, tú tienes una palabra de expansión. Y tú desde aquí no puedes vivir, gente. O vive Dios, o vive el diablo. O vive Sara, o vive Agar. ¿Qué pasó? Que la expansión que venía a pasar a ir, Agar no la podía retener. Entonces la echaron fuera. Entonces esta mujer, le pusieron pan y le dieron agua. Y le enviaron, ¿dónde? Al desierto. Díganos, vueltes, por favor, ¿dónde? Al desierto. ¿Sabes qué? Si tú en tu vida, la gente habla de desierto mucho. Pero yo quiero darte una palabra conforme al desierto hoy. ¿Sabes qué? Y el desierto tiene típico de que el desierto se acaba todo. En el desierto nada dura. ¿Sabes por qué? Porque la demanda que hay en el desierto te hace a ti que te quede sin nada. Esta mujer tenía dos cosas. Tenía un niño y tenía agua. Pero se le acabó el agua en medio del desierto. Pero el problema es que si a ella sola se le acaba el agua, ella caminando sola. No hay problema, pero ella anda con otro. El problema es que si me pasa algo a mí, yo me quedo tranquilo. Nada pasó. Yo lo aguanto fácil, Francia. Pero cuando hay un ministerio a mi lado, que si acabó el agua, ya no hay que darle. Aleluya. Ahí empieza el problema. Ahí empiezan los dolores de cabeza. Por eso ustedes los siervos de Dios. Mientras no tienen ministerio, pasan de todo. Y nadie sabe nada. Pero desde que Dios le expande en un ministerio, empieza y viene el proceso de Dios. Y ahí viene algo. Pero yo quiero que tú entiendas que el niño empezó a gritar. El niño empezó a gritar. El desierto va a hacer que tu niño empiece a gritar. Dios lo que va a provocar. Que mi madre empiece a gritar. Porque ella lo tiró. Y mi madre empieza a gritar. El desierto va a provocar que tú empieces a aclamar. ¿Sabes por qué? Porque el niño empezó a gritar. El niño empezó a gritar. Y tú sabes que provocó el niño que el ángel de Jehová se apareciera con una palabra troncética. Te estoy diciendo que tu desierto está provocando de que tú grites. Que tu desierto está provocando de que tú llores. ¿Tú sabes para qué? Para que Jehová te responda. Y él iba a dar. Toma al niño. Toma al niño. Si está alguien aquí. Te voy a decir algo. ¿Cuándo haga algún día más? Escuchó a la voz de Dios. ¿Cuándo se le apareció un ángel? Mientras estaba en la casa de Abraham nunca se le apareció un ángel. Nada más tuvo que entrar en el desierto. Hay cosas que tú no las vas a ver en tu casa. Es en el desierto. Hay cosas que Dios te va a mostrar que no es en tu casa. Es en el desierto. Esta mujer vio al ángel. Y le dijo mira agua. Y ella puso el Dios que me ve. Ponle nombre al lugar en donde Dios te salvó. Ponle nombre en el lugar que Dios se te apareció. Pero ¿sabe qué? El salmista. Aleluya. Empieza y me pone un medio. Medio mal en el salmo 63. Jesús. Yo digo ¿cómo va a ser? David. ¿Cómo tú dices esto? El salmista dice. Oh Dios. Cuán grande tú eres. Como el siervo Brahma. Por las corrientes de agua. En tierra adera y seca. Para ver tu gloria. Y tu poder. Así como ¿dónde? En el santuario. Yo dije pero ven acá. Yo tuve que volver a la noche. Pero ¿cómo es? Que en tierra seca. Estéril. Donde no hay agua. El salmista dice que se va a manifestar. ¿El qué? La gloria. La justicia. Y el poder de Dios. Aleluya. Yo vi que no, 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 no. Esto está raro. Y el Señor me ministraba. ¿Sabe qué? La gente está mal con el desierto. La gente está equivocada. El desierto no provoca escasez en nadie. El desierto no provoca nada. ¿Tú sabes qué es el desierto? Lo que provoca gloria. El desierto provoca unción. El desierto provoca poder. O pregúntale a Moisés. Que menos de esta parte de día. Y eso dice señal el faraón. ¿Para dónde? En el nombre de gloria. Aleluya. Y hizo diez señales, Moisés. Y sacó el pueblo. Pero hay algo que me ministra. Y es que Israel tenía algo medio raro en Egipto. Israel tenía algo como medio loco, varón. ¿Sabes qué? Moisés hizo diez señales. Y yo quiero que tú me señales cuál de esos se le pegó a un hijo de Dios. ¿Cuándo las ranas entran a la casa de los israelitas? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo la oscuridad que vino apagó el circuito de esa gente? Y el faraón se enojaba y se endurecía. ¿Sabes por qué? Porque veía que el mal venía para su pueblo. Para los hijos de Dios. Permanecían intactos. Se murieron todos los primogénitos. Habrá más de aquí que digan. Se mueren todos los primogénitos. Pero el mío no se muere. ¡Ah! No me permite aquí. ¡Ah! Se mueren todos los primogénitos, Egipto. Pero el mío no se muere. Se murió el hijo del faraón. Se murió el hijo de la vecina. Yo me imagino que ellos no me han escuchado. ¡Ay! ¡Ay! Por aquí. Y yo veo a las hebreas caminando con la cabeza en alto. El mío está vivo. Es que mi día es real. El mío está vivo. Es que mi día es real. Viene una plaga para acá. Pero la iglesia del mío está vivo. ¡Gloria a Dios! Yo no sé si te he entendido cómo lo violento que está este mundo. Los accidentes están a la orden del día. Pero ¿sabes qué? Evangélica. Tu hijo podrá tener un accidente. Pero no se va a morir. Porque Jehová, Jehová, es el protector ¿de qué? De tu casa. Y Dios saca el pueblo. Y Dios lo mete en el desierto. Israel empieza a caminar en el desierto. Israel era un pueblo que tenía 400 años esclavo. Pero ¿sabes qué? Israel empezó a ver cosas que no estaba viendo. Lo primero es que se manifiesta una columna de nubes para cubrirlo del día y cubrirlo de la noche. El desierto es un lugar de maravillas donde Dios te va a enseñar y a demostrar que está contigo. ¿Sabes qué? Israel empezó a ver que columna de nubes. Israel empezó a tener hambre. Algo que me ministró mucho que fue que tú estar en el desierto no es estar en miseria. Estar en el desierto no es estar en miseria. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto podrás tener hambre. Pero nunca Jehová que te mande maná del cielo. En el desierto tú podrás tener sed. Pero nunca un moce que le dé golpe al agua y salga agua. Tu desierto es la causa de gloria. Y en el desierto allí empezó a comer maná que nadie lo había comido. ¿Qué maná significa? ¿Qué es esto? ¿Maná significa qué es esto? ¿Sabes qué? A veces estamos en nuestra casa y tenemos hambre. No hay nada, pero de repente aparece alguien. Nosotros lo único que decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Jehová en Maná? Israel empezó a ver las manifestaciones de Dios en el desierto. Israel dice ahí donde leímos que Dios causó, ¿qué? Hambre. Para darle comida. Eso que tengan sed para darle agua. Pero había una unción tan fuerte sobre la gente que caminaba en el desierto. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que la ropa crecía con ello encima. Que la ropa no se le ponía vieja. Que nunca se murieron de hambre. ¿Sabes qué? Porque la mayor unción que tú vas a vivir, no la podrás ver en Canaán. La tendrás que ver en el desierto. Porque si no la ves en el desierto, no podrás contarle en Canaán. Cada vez que Dios hacía algo, Dios decía, para que se lo cuenten a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No quiero que me maten aquí. El Pentecostés no empezó en Hechos 2. El Pentecostés se manifestó en el desierto. Cuando Moisés está en el monte Sinaí. ¿Qué pasa en el monte? Dice que hubo temblor. Dice que hubo rayos. Que hubo fuego. ¿Y qué hubo? Palabra. Para Moisés. O sea, que en el desierto, en el monte Sinaí. Se armó un Pentecostés como en Hechos 2. Hubo fuego, hubo estruendos y hubo palabra de Dios. El Pentecostés tuyo no está en Canaán. El Pentecostés tuyo está en el desierto. ¿Alguien puede bendecir a Dios aquí? Y dice la palabra que Israel vio maravillas incontables. Que Israel vio la manifestación de Dios. Pero Israel tenía que ropa de que de desierto. A veces nosotros nos confundimos y vemos a un hermano como medio mal vestido. Y empezamos que a criticar porque el hermano tiene ropa de desierto. Porque el hermano está medio raro. Porque el hermano está medio espaco. El hermano no tiene brillo. Pero tú sabes qué? La Biblia dice que Dios lo metió en el desierto. ¿Tú sabes para qué? Para saber lo que había. ¿Dónde? ¿Para saber dónde? ¿Sabes qué entonces? El desierto es lo que va a provocar que se manifiesten lo bello de Dios que es ti. El desierto es lo que va a provocar que se te quite la cáscara. Y salga el hombre de Dios y la mujer de Dios. El desierto es lo que va a provocar que se vayan los feos y venga la unción profética. El desierto es lo que te va a quitar. Hay alguien aquí que entiende esto, por favor. Ustedes, mientras tenía el traje, no se me veía el flow. Mientras tenía el traje, no se me veía nada. Pero desde que me lo quité, vino el bricho. ¿Sabes qué? El desierto te va a quitar la cáscara. El desierto te va a quitar lo malo. ¿Sabes para qué? Para que venga el bricho. Para que venga Dios. Para que venga la gloria de Dios a tu vida. ¡Gracias!